Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre River y Junior que jugarán hoy por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal Y como pueden ver este partido, quien lo va a transmitir Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de Fox Sports Premium Igualmente dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro se jugará a las 7 de la noche hora peruana Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios Y como formarían los equipos River formaría de la siguiente manera Con Armani en el arco, Montiel, Díaz, Martínez y Angileri en la parte defensiva Enzo Pérez de la Cruz, Palavecino y Álvarez en la volante Como delanteros, Suárez y Borré Mientras que Junior iría con Viera en el arco Biafara, Dita, Valencia y Velasco en la parte defensiva Martínez, Ángel, Pajoy y Vázquez en la volante Como delanteros, Inestrosa y Borja ¿Y ustedes cómo creen que acabarían este gran encuentro? ¿Ganará River o Junior? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios Si a esa estadística le agrego concepto, le digo, mira, fue a Barcelona a cuidar Buscó un puntito, no le salió Con patronato jugó con suplentes Y contra Santos el primer tiempo lo jugó bien Hasta el gol Después se pinchó Ahora, ¿se acuerdan que nosotros le dijimos Que River siempre fue el mejor O Boca fue el mejor psicólogo de River? River cada vez que tenía que levantar la autoestima Se encontraba con un Boca Hoy Boca necesita a River Hoy Boca necesita que River sea su psicólogo Porque en River puede encontrar La receta Para saber lo que tiene que ir a comprar y salir O realmente un castigo nuevamente No tiene término medio Es increíble Yo creo que los que piensan que Boca está mejorado Por más que ayer perdió contra Santos Porque también son partidos Y hay momentos y hay situaciones Que terminan nivelando para un lado o para el otro No voy a decir que Boca perdió injustamente contra Santos No voy a hablar de la salida de Lisandro López Que creo se fue enojado porque dice Me quieren sacar para el Clásico Yo creo que cuando Lisandro López sale Porque a nadie le van a dar descanso 8 minutos Y a nadie le van a dar más fútbol 8 minutos Yo creo que Lisandro López cuando vio que lo sacaban Dijo me están limpiando No era un cambio táctico Tampoco voy a hablar ni voy a hablar Por lo menos hoy De si Tevez suma o no suma para Boca Porque también hasta muchos decían Che loco Tevez no Y para mí Tevez es un jugador de jerarquía distinto Que tiene Boca Pero que también el domingo tiene una prueba Parece mentira no que Tevez a esta altura de su carrera Siendo ya un universitario Recontra recibido en las mejores canchas del mundo Habiendo levantado títulos Tenga que andar el próximo domingo también Dando examen Para ver si está en condiciones de seguir siendo titular Con la camiseta número 10 de Boca Bueno, así vive Boca ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los tiempos? De las urgencias, de las necesidades De que algunos están con el reloj en la mano Pisi ya lo dejó en la mesita de luz Puede descansar un poco Parece que el ruso ahora lo toma otra vez Ahora, ¿es una crisis la de Boca Haber perdido 3 partidos de los últimos 3 que jugó? No, no, no Es una advertencia Es un llamado a atención Es, si antes subía la escalera corriendo Agarrate de la baranda Agarrate de la baranda y subila caminando Fíjate Le viene River Que le venga River era incómodo antes Yo creo que ahora que le venga River para Boca Si lo sabe aprovechar Si lo sabe aprovechar Si entiende que lo que pasó fue simplemente una fría estadística Y que la puede revertir Se puede hacer fuerte la cancha de Boca contra River Ahora, si sale blando Ahora, si no sale firme Ahora, si sale frágil River puede otra vez Condenar a Boca Condenar a la duda Al desconcierto A la urgencia A la desesperación Todo, todo Aunque parezca mentira En 90 minutos el próximo domingo Y pensar que ayer No queríamos hablar de tiempo Bueno Hola Dani Hola, hola La rompiste a mí Hay que esperar El partido de esta noche Si pierde River Están iguales Si No, no Te voy a explicar No, te voy a explicar Más allá de que venimos diciendo Y que No es tan lineal La verdad que tiene un trabajo De muchos años River ha bajado bastante También en su juego Está bien Juegan Juega Suárez para mí De los jugadores De los mejores jugadores Que tiene el país Pero yo quiero verlo esta noche Porque No está No está igual Igual Este River Que el River De hace Dos años Un año Dos años Tres años atrás No está igual Entonces River va con el envión Sabiendo De que pase lo que pase el domingo No le sucede nada Ni al técnico Ni a nadie en el club Sigue todo Si pierde hoy Y pierde el domingo No pasa nada en River No Por ahí hay una crítica Que se yo Pero no agarraron No 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 pasa Esto va a ser así Mirá Es muy clarito Va a ser Contra los jugadores Trajeron bien No trajeron bien O contra los dirigentes O contra los dirigentes No los van a nombrar No los van a nombrar No, no, no Jugador Esto Esto es así Por eso Pollo Hay que tener cuidado Y en Boca Si se pierde el domingo Es Es un drama Es un drama Lamentablemente Es un drama Lamentablemente Y no es por titular Si pierde Boca Es un drama Es una catástrofe Si Si River le gana En la cancha de Boca Otra vez Yo estoy de acuerdo Con Oscar A ver Estoy de acuerdo con Oscar Porque además Lo vengo diciendo hace rato Yo creo que River Ha bajado Su nivel de rendimiento Y yo creo que hace rato Que lo viene bajando Si le van jugadores Porque no los puede reemplazar Porque No, reemplaza Pero no con la calidad De los últimos que se van Estuvo otro libro De pases Sin traer jugadores Ya es lo que ya sabemos Pero para River Perder con Boca Será una cargada De oficina del lunes Y ya se acabó Para Boca es una catástrofe Perder Es una catástrofe Que pone en duda todo Incluso la continuidad de Russo Pero además ¿Sabes por qué? Y volviendo Que no debería ser No debería ser Para el otro El partido de ayer Lo que hace es Frenar Violentamente Algunas exageraciones Había ganado cinco partidos Seguido Boca Si, está bien Lo que pasa es que Me parece que hay que mirar Los partidos Y tenemos que ver el juego Cosa que hacemos E intentamos Mirarlo de la mejor manera Ahora Ayer se da Inconsistencia otra vez En el juego Es lógico que los juveniles Bajen el nivel No se puede pretender Que sea en el mediocampo El Barcelona de Guardiola Después para mí Hay algo relevante Que es Cuando el equipo No tiene actuaciones Individuales En alto nivel El equipo No lo contiene Y otra vez Y otra vez No se termina De ver Cuál es La táctica Del técnico En los cambios Y te digo ¿Sabes que lo expone Otra vez a Russo Como le pasó con Barcelona Que un partido ganable Y que él demora Y pone los cambios Entre los 76 y los 80? Ayer hasta Pizzi Pizzi Con un equipo Que en el primer tiempo Lo pasó mal Que lo salvó Arias Él Con un rival Al que era ganable Lo arregló Con un rival Y con River Por ejemplo Hice un cambio Que lo perjudicó ¿Sabes que lo pensé Y no lo dije? Porque me parecía Que era demasiado De relacionarlo con Russo Porque la transmisión De la transmisión De la transmisión De la transmisión Déjame decirte Lo que me preocupa a mí Lo que me parece Más preocupante de Boca Lo que me parece Más preocupante de Boca Es su endeblez anímica Boca Como dijo el Pog Yo estoy de acuerdo Boca es un buen Primer tiempo Incluso Tevez Tuve una situación De gol No diría Todo el primer tiempo No, no Pero hasta el gol Hasta el gol Manejó la pelota El problema es que Le metieron un gol A los cuarenta y pico Minutos del segundo Y se derrumbó un pedazo No se levantó más Esto es muy preocupante Hay una cosa Está gestual Porque hoy juega bien Mal regular Jugaste con Santos En Villa Belmiro Tampoco jugaste Contra Chupanqui En Sabio 80 No la rompió Pero Santos no la rompió No, no la rompió Pero Santos acaba de ¿Qué despedimos Del Santos de Boca? Yo vi lo mismo Del Chavo Yo vi que Más Tevez erra Una que Tevez Habitualmente no erra No, no La de Tevez Pongo un momento Adentro Él